Pues vamos a empezar mi amigo, que es el... Ya, vamos, ya, vamos, ya, ya sé que ya tenemos un reloj de allá del fondo mmmm, es buen sabor, guapetón no se quedó, pero tenemos que perder este podcast, vamos a hacerlo rápido Vamos a probarle, si ya bailamos, para irnos a bailar Si, si bailo, pero el baile horizontal Este también, como es el baile horizontal? No, no lo puedo decir, doctor, no se acude Dice, dice el coma, no te sensibles, valedor, no te sensibles Imagínese que le esté oyendo a su esposa y va a decir, ¿con qué amigos te pongan? Bueno, pues al menos que tú a ti mismo, a mí Pero sabe que yo lo manipulé, o sea, quedaste Manifluenciado tú, no? Ya, ya cuéntame, a ver de mañana Déjalo, pago mi casa Ya, ya lo pago, doctor Digamos que es solo un catro Es lo típico del baile Como el misionero Andele Ustedes si lo saben Se dime eso Si usted ya hace la sala ¿No mira este chaval la de misionero? Pues ya, la bolada, la capta de bolada Pero bueno Usted siempre la agarra al aire No, 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 no Entiendo la situación, pero yo no agarro Ahí te dejo grabando el podcast Vámonos Ni nos paga ya el chino cada uno traído ya Cierto, cierto, nos costó mucho trabajo Hablar, no No estábamos hablando Te pegó cañón Te traes todo Esta botella que trajo, ve como la dejé en busca abierta Me costó un gomar abrirla Te mando el chale Pero bueno Vamos a hablar de un tema acá Muy poco Que se llama Como miran los temas Nuestra peor anécdota Una colisola Peor experiencia Experiencia No sé Lo primero que quieres Llega Tienes un bloque Tienes un... Tienes una cajón Tienes una cajón Tienes una cajón Me pones a pensar que... Yo lo siento por eso porque no es que le toca Le tocas Pero bueno que esto es cribado ¿Quién dice que no? No, no me traiciones Bueno vamos a hablar de las experiencias ya mejor La primera de las experiencias que hemos tenido con una cajón Me parece que no hay algo que hay Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Entonces esto es lo que veo en el nuevo game Y aquí... Iniciamos Bienvenidos... A... La Taberna del Gamer ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Pues bueno doctora! A ver dígame... ¡Bienvenidos! Vamos a empezar... Esta vez vamos a modificarlo ¡Dígame usted! ¡Ya se vende! ¡Ay! Ahora sí me la volteaste Que me sentí... Me sentí raro Me sentí en otro canal A ver... Me sentí en otro canal De... Me sentí en otro canal En un canal de la gran M En ese me sentí así Por acá A ver cuéntanos Díganos ahora usted ¿Cuál ha sido una de sus peores experiencias En una consola? Bueno una consola... Yo creo... Yo creo... Que la peores experiencias Que es lo que una consola Ha sido... ¡Híjoles! ¿Cuál será? Yo creo que la Playstation ¿Por qué? La Playstation La Playstation Y también... La Playstation Que ya llevó a los 500 millones No nos interesa ¿Te pagan algo por decir eso? Espero que me pague mejor Que tengo que sacar uno de todos lados ¿No? No alcanza para comer ni para ver Ok Apoyo... Apoyo la... Pero bueno... Vamos a... Yo creo que la Playstation La... ¿Cuál de todas? La 1 La 1 La 1 La 1 La Play 1 La Play 1 Este... Porque... Estos controles que tenía Tan... Horribles Tan... Mal hechos Se me hacían como... De hecho... Te lo juro... Yo si vi a esta consola Esta consola es una consola pirata O sea yo no pensaba... O más bien pensaba... Que la consola original que tenía Era la pirata de la original Así literal... Así literal... O sea yo... Yo siempre vi la consola de plastic Que eran medio chapón... Los controles eran chapones... Los de... La 1 de PlayStation... Y al... Pero... ¿Cuáles le tocaron ustedes? ¿Los de que ya traían palanquitas? O los que eran... No... Los de... De hecho los dos... Los dos... Primero fue... Primero fue los de análogos... ¿No? Y... Después... No sé quién diablos... No sé cómo... No sé cómo fue la situación que era... Lo que he contado es que nada más venía con el de guitar... Y los botones... Ajá... Pero aún así no cambiaba... No era lo mismo... Era lo mismo... Era lo mismo... Era horrible... Horrible jugar con nosotros... Y de repente pusieron un juego... Déjame decirlo... ¿Cuál? Que de verdad no estaban malos los gráficos... Pero ya después de haber pasado por el Nintendo 64... Y tuvieron una Play... Que así te quedas... No, no... Eso es una basofia... De gráfico... Este... Ay... ¿Cuál era? No sé si... No sé si era de... Dino Crisis... O... Este... Era de... Que eran juegos... Que no son malos... Pero la neta... Esos juegos de la Playstation... Específicamente de la Playstation... Eran muy pixeleados... Muy cuadrados... Muy culeros... La neta... Y después... Otro juego que todo mundo... Digo... Ya... No sé si tenías un fan... Pero tienen un... Uy... Pinche juegazo... Y... 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las putas hicisteas... Bueno... Ellos... ¿Quién sabe si juegan en el forestillo? Va a ver mi forestillo... El Donnie Brown... Que la neta es... De macho altas... De macho altas... De macho altas... Sí... Lomo... Lomo plateado... Así es... Este... Y luego dice que no se censura... Uh... Ah... Verdad... Verdad... Un saludo... Un saludo... ¿Me tomas vodka? Ya me hacemos dos vodka con vodka... Y te pones loco, eh... Ay... Entonces... Estábamos hablando de... 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 Sería culerísimo... Los carros bien cuadrados... Eh... Haz de cuenta que... Que era una measurable trecho... Yo hasta sentía que eran los gráficos todavía más culeros... Que los del super nintendo... Así te lo puede dar... Es que si... La neta los gráficos del play万... Habrías vendido lo que quieras vi... Pero la neta si estaba culero en común... Tengo esta temática porque era como que... ehh... Mira... Mira estos juegos que son en 3D... Que estaban estas partes... Hasta no devía la palabra ni... Que meo ya había vídeo... ¿Es como se dice? ¿El 7Muno? FULL MOTION Ajá, ¿no? Dice, dice el changuito que le arrendería a los otros, ¿no ves? FULL MOTION ME DECENCIÓN DE LA CORENCIA Ok, entonces, este... Lo que le diga el changuito es mentira ¡Es putísimo! ¡Es putísimo! Bueno, yo nada más me hundo a la causa de los dos ¡Salud con la puta! Para que vean como yo soy como Cuba, como España Yo soy mi clara, o sea, yo para allá ni para acá Pero... Estos gráficos se me hacían muy legos Y en especial hubo un juego Que era de peleas Creo que era la copia barata de Big War Fighters Porque era así, literal Era un Big War Fighters, pero aterrizaba en la PlayStation No te mentiría que se llamara ese juego La verdad no me acuerdo del juego Pero era del juego más horrible que he probado en mi vida Fíjate que yo creo que en Play Los mejores eran los de peleas Al menos gráficamente Gráficamente Yo ese no Bueno, a mí uno de los que yo llegué a ver que era Bloody Error Este... Dead Oralai O todo hecho Este... Me parecían buenos Los de Street Fighter están muy culo Pero bien culo Este... Y ahí pues sacaron los que eran en 2D Pues también estaban muy chidos Este... Yo la verdad Todos los juegos que me aventé de la Play Ninguno O sea, de ninguno y los digo abiertamente Ninguno de la primera Play Ninguno O sea, no hubo uno Que dijera Este está chingón Ya mí el único que decir Yo puedo decir Bueno, hubo dos juegos que yo dije Qué chido que probé la Play Pero tampoco puedo decir que gráficamente Fueron las chingones que yo había probado en ese momento Es si menos porque cuando yo probé el Play Ya también ya estaba jugando en PC Ok Y en PC pues se me dejó No, era en mil años nuevos Este... Y pues en ese tiempo que se jugué el juego de Driver 2 La verdad me encantó porque era como un Grand Theft Auto O los principios de un Grand Theft Auto No El primero en 3D Voy a bajar el carro O el siguiente A otro carro Era una... Ahorita me dilató esa... No la experiencia No lo jugaste en Dreamcast No 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 Ahora es todo Sabes lo jugué en Play Igual Oh, sí, sí La verdad es que yo no... Me quisiera..., se los juro quisiera decir Ay, es Hugo, es que fue un Play Que la verdad sí, cambió mi perspectiva en el nuevo Jock La verdad es que no creo No recuerdo ninguno Y esos pinches controles Me dejaban marcado el... ¿Cómo se llama esta parte de la mano? La palma La palma Pero esta, esta es de mi secuencia Aquí Arribita de la Jem De la Mueca Donde termina la muñeca Donde termina la muñeca Que empieza el loborrito de la mano chavos Para que lo entiendan, justo en esa parte Me lastimaba Esos callos que tienes por otra cosa No, es que haz de cuenta que me quedaba así Así me quedaba el control Era tan chiquito que así se quedaba que se me encajaba Era incomodísimo el control del Playman Era horrible ese pinche control Pero fíjese que a ese Playman lo detiene la muerte Yo no entiendo por qué la neta Sony mantuvo ese modelo hasta el Play 3 Hicieron un control espantoso En el Play 4 la neta Estamos en el cielo porque es un control muy cómodo La neta sí, es a donde iba Me hicimos un valedor, tú lo conoces, el Pokémon Tiene el fan de Sony Tiene todas las consolas de Sony De hecho él me compró, fue el que me compró el PSP Tiene el PSP Vita Tiene Play 2, Play 3 y Play 4 Entonces Cuando jugábamos las retas Hace años Hicimos como una competencia Que hace el video como que cada semanal Era echar unos tragos Y jugar retas de ese caso Y el que perdiera Perdía todo No, era el FIFA Así es una ¿Ya vieron que son las retas de Kefren así? No, no Yo juego con niñas Ah, con niñas O sea, con Changuito Con el mocón Con el mocón Y eso Ese tipo de niñas Niñas con malajos No ¿Cómo se llaman? Los llaman Lolitos No vas con Lolitos Sí, ya, ya Pues ya que conoce de eso Entonces ya no le digan a Kefren Kefren Díganle Kefren Lolito Entonces Y el Draco ¿Y el Draco no es Draco? No Es el Dracqueen Dracqueen Ay, güey Así sí me la atrevió De hecho, ¿a quién se la apliqué? ¿A ti o a Juan? Ah, no Bueno, pero Pero ¿Qué es eso? Sí, sí, sí Búscalo Ya, total Este Sí me vería bien No lo sé No me ayudarías a maquillarme No, no se maquillarme Ay, chico Bien, vale que tengas una hermana Que no, que no te va a maquillar De hecho, sí, güey A mí me pongo Bueno, voy a condenar esa Me gusta Que no debiera Pero Cuéntame Qué bueno el volante ¿Cómo es? Como ya está El podcast De la ¿Cómo le dijeron Del secreto en la montaña? Te voy a contar Yo Hubo una época de vibra Que yo tenía Con primas Durante las primas Y este Se le quedó Morrito Inocente O sea, la verdad No iban ni a la fecunda Es más Que A todos estaban En torno a la primaria Aquí te lo digo Y este Jugaba con ellas Pero ellos ya estaban grandes No iban a la fecunda Y una fecunda Y la otra estaba Con la fecunda Y la otra estaba Entonces jugaba yo con ellas Pero Pues este Al coer con ellas Pues yo Con mis mil Lleva En este Había una serie Que se llamaba Capitán Comando Capitán Comando Capitán Poder Y este Yo era un fan De los fanformes De la chingada Y ahí decía yo Doctor se transforma Y tenía mis Juguetes Y mi bajos Son ellas Y ya sabes Ellas Barbies Y en aquella Estaba la familia Ahí como se llama Esta concha Que eran igualitos Que la Barbie Y este Otros Y tenía hasta su casita Ellas eran En su casita Y ya nos ponemos Juega Y ya la familia De repente De repente ¿Qué crees? Sí, sí, sí Qué ofensivo Que te imaginaste Desde ahí empezó Esa manía Doctor Ya decían Que no era Actual La verdad Es que ya después Dije No mames Que tú Vas a llorar Así es Sigues haciendo Yo que ese Estuche de sombras No era Déjame Según era De la esposa Déjame Una Porque Yo no tiraba Ase orino Odio grabar Jaime Duende Recon Duende Pero me lo paso Entonces sí Me quedó Que me hubiera Hasta meses Te voy a recordar Me quedó Pero después Me decían Me estaba matando Un rato Sí, sí me agarraban De tu vida Ya Pero como me hubieran Nunca perdieron La oportunidad Para decir Te acuerdas Que te dejaban Aquí Aprovechándose De un morrito Pero bueno Ya esto Dejando a esto Entonces Cuéntanos Tú me quedo Que hacen Para salirme Por la tangente ¿Cuál fue tu peor Experiencia Con la coltota Que yo me recuerdo? Pues fíjese Que no me gustaría Diciendo Pero quizá Bueno quizá No es la peor Pero una experiencia Mala Que tuvo O bueno Vergonzosa Mejor dicho Fue con Mini 64 Ah chinga A ver Entonces me parece Interesante Fíjese Que pues una vez Ya saben Que uno le presume Al mundo La persona que tiene Así es Sí, siempre 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 Se ha sido De que No, yo tengo 64 Y tenía un brother Ajá Que tenía Play Doctor Este Y yo le presume Ya en el 64 No, pues no me la pela El Play Porque en el 64 No tiene tiempo De cargas Y No, 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 no Así ¿Vas? Ah, si te me da bien Pero bueno Ajá Pero Y Llegando a casa Porque según Le digo Pero en el 64 ¿Qué cree? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue con los que pasaron Pues que no prende el 64 Doctor Ok No sé Es que bueno Antes también Hay que Dar El antecedente Pues me aguanto mucho El 64 Porque se le cayó Repesco Se le cayó Un chingo Pero es como que En un contexto Normal ¿No? De que Este Pues no sé Si normal Pero a mí Es la única Contra De la que me le ha pasado Es el Coméntanos A ustedes Si es algo normal Que nos haya pasado O que se te haya caído El control O sea Sea por frustración Por coraje O por pendejez De que se te Lo hayas puesto Y se te cae De las mismas manos Pues se te cae De chines A todos nos ha pasado A mí Yo Bueno Los del 64 Me acuerdo Que fue El refresco Porque puse Un vaso de refresco De naranja No me acuerdo Lo puse al lado De mi consola Y lo tenía Como en una mesita Y una mañana Entró mi perro Corriendo Le pegó a la mesita Y se le cayó El refresco En la consola Y yo dije No, ya no va a funcionar Para que todo ese día Que se secara Y todo eso Y en aprobar Y si A la probé Y le siguió jalando Dejalo un buen ratote Y de hecho Una vez Hasta vi hormigas Saliendo De los 64 Bueno Eran como dos Estas hormigas Las querían Me gustaría Que esto fuera En cámara Para que Vives mi cara Así Ah cabrón Hormigas Sí Ya me quedé No manches Che que Etermo Etermo Con las hormigas Así me duró un ratote Y te digo Que ya después Invitó un cuate Y se me iba a jugar Y ya presioné Marilización de cuatro Y ya cuando llegamos A mi casa A probarlo Aprenderlo Que no prende Doctor Y así Es que no agarra No que muy chingados Ya tenías Ay nudo Dormir Sí No 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 Es más Pesteo Esa es la más Vergonzosa Pero Pero fue vergonzosa Una mala Este Porque a lo mejor Sino nos ha pasado Pero es que también fue malo Porque te quedas al inicio Uno Qué pena Porque Tuviste de hablador Y no puedes probar Ni madre Y otra Está cabrón Porque es una persona Que juegas Y de repente Que no funciona China ¿Qué voy a hacer ahora? Exacto O sea Más bien es un sentimiento Porque todo el mapa Todo el tema Por ejemplo Esto La última vez Te conecté El disco nuevo Que no saló Y así Me caí De puta O sea Como que tienes Ese sentimiento Por decirlo de alguna manera Cuando te falla Algo que realmente No voy a decir Que aprecias mucho Por mí mismo Que lo apreces Ahora imagínate Potencializado Algo que realmente Tienes Esto es mi mundo Esto es mi tesoro Y de repente Deja de funcionar Deja de funcionar Y dices No mames Hasta Creo que si te la aprecia Te falle como ¿Cómo dice? Chinita Chinita Empiezas a sudar Como si estuvieras enfermo Y le empiezan a mover Todo ahí Porque Y ese era Ella no A lo mejor Está más conectada Ajá Le movía Todas Talas Todo bien conectado Y lo peor Yo un día anterior Lo había estado jugando Cuando lo terminé de jugar Lo apague Pero Eso sí Es raro Yo sí me pasó Con ese desnudo Y luego Para terminar La demola Ya tenía yo Mi play one Y pues dije Pues bueno Vamos a jugar Lo que habías criticado Lo que habías criticado Pues ya me tomé Que quedar Como decimos En el bajo mundo Cachetada con guante blanco Exactamente Otra anécdota mala Que tenga Te voy a decir la verdad Y a lo mejor Vas a decir Lo vas a compartir conmigo Espero que lo compartes conmigo Porque era como Que algo muy común En esas épocas Eran los Carpuchos De Nintendo Y también Pasó mucho Pero como que Bajo gran escala Y si te lo entiendo Cuando metías Tus caras Grandes Para empezar Los de Family Cuando fileteabas Me encantó Comprar Los de Family Y era todo En tu net Lo que tenías Que comprar un adaptador Para que Venga Tamaño Exactamente Y de repente Este Jugabas de un chingo Y este Ah ya me acordé Dos situaciones Una Dejabas de generar El pinche juego Lo sacabas La típica De Los soplabas Los veías No jalabas Los sacabas Otra vez Lo veías Y de repente De un Y de nada Jalabas Y te emputabas Y luego Agarraba bien Un culero Ajá Agarraba y se veía Así todo Como se puede decir El pixel Es que no era pixelado Como que los pixel No estaban bien No Ajá Mostraban otra cosa Para que Más o menos Me entiendan Los que nos están Escuchando Como que salía Trabado el juego Todo trabado Todas las imágenes Distorsionadas No distorsionadas Pero como que Movidas de lugar Así como si fueran Rompecaras Y todo Y era típico Del minuten Típico Y me encabronaba Porque eran juegos Que decías No mames Este juego Es mi favorito En particular Pues no sé Mario No Mario No Mario Estás sin enseñar ¿Cuál era? ¿Cuál era? Este Ay no me acuerdo Que pinche juego Era un juego Que la verdad Si me gustaba Y así Mames Que pedo Con este pinche juego Y si Si me encabronaba Si se viera eso Y también Llegó a pasar En el Super Nintendo No sé si te llegó Ya no te lo sabes Ah Y el otro caso También que si me encabronaba Era de cuando La consola Metes el cartucho Y tenías como Un elevador Que escuchabas Lo metía Hagan de cuenta Un tipo de HSD André Bueno que si La gente tampoco Va a ser Millenium Valente Entonces Hagan de cuenta Que metías Como un CD Y alguna vez Que estuviera dentro Tenías que Apretarlo 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 Hacer presión Hacia abajo Y hacía como Para que se atorara Y ya jalara el juego ¿No? Nunca te pasó Que por alguna situación Yo también tenía Mi consola En una En un modelo De televisión Como mesilla Y yo a veces Jugaba parado Pegadito Como murrito Siempre era De que te quedabas Pegado a la tele Y la típica Te vas a poner El disco Ah mis cabrón Te vas a quedar Ciego Chino Madre Vente para la casa Cabrón Tírate el piso ¿No? Y entonces De mi madre Yo me quiero meter A la pantalla ¿No? Entonces Llegué un momento En que Me matan Y las hacían A la mesa ¡Pum! El madrazo Del pino Sobre la mesa Y verga Se vio botando Se botaba El No El cartucho Wey Ah ya 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 Imagínate la magnitud Del madrazo Que le daba yo A la mesa Que el cartucho Que estaba asumido Salía disparado Y así Y así ¡Mamá! Me encantaba más Wey Porque de por sí De la cabía cagada En el juego Se me trababa el pinche juego Porque una vez que salió botado Ya vale Verga wey Y así No mames Y acuerden A ver Para ustedes pendejos Que se sienten muy chingones Porque hacen Safe Pon Hacen 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 Si tenías Password Si tenías Y luego Si tenías Ok Tenías Password Para anotar El puto Password Porque mínimo Eran Mínimo 15 caracteres Mínimo Y creo que me estoy quedando corto Lleran entre números Y otros Hasta los pinches Y por los No sé Caponeses Por ejemplo Que tú quieras No mames Era un pinche Por aquí Y esos Los que tuvieran La opción De password O lo sé Y luego Yo me quedé Así Que pendejo Yo no lo voy a hacer Y de repente Se me olvidaba Si tú quieres Un 3, 4 días Una semana después Y otra vez El putazo O sea que me acuerdo Que una vez así Le hice Hice la mano hacia arriba Para los que nos están Escuchando Iba a dar el putazo En la mesa Y me acordé Que pasaba eso Y me quedé así Me detuve a medio camino Y dije No Ya no le voy a pegar Ya no le voy a pegar Y ya nomás Por eso de hecho Me quedé una costumbre De hacerlo Pero La riquilla Ajá Se me quedó en la pierna Cuando me la acero No sé si me has visto Y luego Así me digo Porque me quedé acostumbrado Que siempre que me quedaban Aquela entonces Le daba el putazo En la mesa No nomás Era mi frustración Y mi pinche coraje Con esas Con esa corazon Era frustrante Esas dos situaciones Los que la vivieron Sabrán Que la vivió Esa cosa Y eso Fue el putazo De uno de mis primos Ay yo pensé Lo iba a hacer Por puto Del keffern Que no podía matar A los jefes Del keffern Yo creo que de ahí Si dije No me es puto De dejarme Por una madre Así También estaba morrito Si es que era morrito No Que yo creo Como siete Seis años Que no estaba tan grande Y pues yo me acuerdo Que De hecho En un podcast Antes Yo le había contado Que mi juego favorito Era Mario 3 Ajá Pues una vez Yo me acuerdo Que uno de mis primos Que ya Yo creo que tendría Como unos Que serán Unos quince años Hasta más grande Ajá Este Pues estábamos jugando Este Nos agarramos Yo el Luigi Y el Mario El pedo aquí Es que llegamos Al mundo ocho Ya estábamos ahí Como en Bowser Y ves que Cuando pasabas Encima de él De donde se había quedado La última misión Se podías Es que jalara Como que Cambiar los curros Ajá Pues este güey Este Ahora de cuenta Que pasó El Antepenúltimo Bueno el penúltimo ¿Qué fue? Misión La última misión Es que estaba en Castillo ¿No? Ajá Pero es como un tanque Ajá Y ya luego viene el castillo Ok Entonces él pasó el tanque Ajá A mí me tocaba el castillo Ajá Para acabar Ajá Y pues como tienes que pasar encima Pues me jalaba Ajá Llegamos así Este Bueno en ese Mundo de Mario No sé Y el que ganaba Se Ganaba Ajá Y me ganaba Y la cosa es que no pasaba Ajá Pues yo ya lo quería jugar Ajá No nos llevamos Un minuto O para eso Ajá Va 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 Salud por eso Salud por eso Es que todos Todos pasamos por eso De hecho que hombre Me lo hizo a mí Tengo que aceptarlo Ajá Y te digo que pues No pasa Lo hizo como cuatro veces O sea no pasaba A un ser Nada así que o sea Este De hecho ni siquiera Llegaba a donde estaba O sea todo pendejo Todo manco Ajá Pero te daban la madre A ti Y en esa parte Tú sí podías acabar Sí O sea pues ya estaba Acostumbrado A pasar este Ah ok Porque lo jugaba Siempre con mi hermana Pero es que y lo único Porque tú sí Dominabas el juego Pero este güey te daban la madre En el par de Mario Bros Exactamente Pues tal que llegó un momento Doctor Ya era como la quinta vez Que me jalaba Al lucha con el top Y se empezó a burlar de mí Y que Cándele caballo Bueno en ese tiempo Como decía Pero en serio No pero acá Corriendo a ser Que no mande ¿Qué apoco eras? No sé Bueno tampoco Soy un santo No Censura Ya no digo de prosería No digo de prosería No digo de prosería De hecho que ¿Te acuerdas? ¿Esto es el comediante? Que era Ivor Y un pinche rojo ¿Cómo se llaman Esos güeyes Los mascaradores? El KeoFran Háganme cuenta Que es el Ivor ¿No? Y ya tengo que Traducir sus Bueno Cuéntame Esa me perdí Es mal de madre Es cual lo que dijo Total de que Si me hizo Encabronar Porque no pasaba Al gozería No me lo dejaba pasar Ni él dejaba Pero tampoco te dejaba Ni picha Ni cacha Ni dejaba Y así Y así Y así Llegó un momento En el que ya Me había enojado Que si le saltó Un putazo Cabrón Tan cabrón Que como que Si se enojó Pero como Estamos en mi casa ¿Cuántos años te vayas tú? Como 6 7 años ¿Y ese güey 15? Si No Si te levanto Nada Se controló Porque estaba en mi casa Yo creo que en su casa Porque si hasta agarró Pero bueno También habría que ver Porque a lo mejor Iba a morir Pero si Pero si Yo me acuerdo De su reacción Porque se enojó Y aparte Se trabó el juego Porque como que En mi caso Jalamos la consola Sí Se cortó el juego Tipico Lo que te acababa De pasar Este Le dio un putazo Y hasta hace Cuando le se hizo Y regresó Así se veía rojo Y se hubo de coraje Porque Estando como con ganas De tu guarro Tu madre cabrón Sí Y digo que yo estaba Así Y así bien enojado No es que no me lo dejas pasar Y el de se Comienza a traer el juego Y estaba Todo un putazo Ya quédate con tu juego Que no es de qué Y se fue güey Y yo si me quedé Tu madre Y luego si me quedé ¿Por qué me enojé Tando Es un feo No es que en ese entonces Si Edadita Yo creo que La frustración No me digas que en ningún juego En pasar una misión Fue de puta Yo creo que todos De morrito Creo eh Y la verdad Tú me vas a decir Yo no No sé Yo creo que Hubo un juego Que dice Mames No me acuerdo Que llegaste a los niños De exaltarte Y decir ¡Chín! Nada malo O pegar O papear O... Yo jugando Ya de pronto Me dicen Todo ¡Chín! A su madre No Y lo dejo de jugar Pero así no es de que los que avindan el control O los que peguen Yo también No Fíjate que de pegar no Hasta eso creo que me has visto cual varios Incluso si sé perder Esa parte si me queda Que es un juego Y de morrito Eso me imputó Me dije No Pero este Si me imputaba con la consola Me imputaba con el juego Me imputaba con el control Cuando yo me decía No mames Es que la espía Por ejemplo Te pasó En esta parte Del que hicimos Del especial Que me decías No mames Es que no se mueve a la izquierda Luego yo sí sentía Que no reaccionaba El control de Nintendo Pero no me pasó Tanto Pero no me pasó Mucho No me siento No me ha reaccionado Esta chingadera Que pedo Y se me imputaba mucho Con los controles Que fue cuando les comenté La anécdota De cuando me metí el control Y me sin querer No piste romper El espejo Exactamente Pero Digo Todos hemos pasado por esto Este Ya vamos a comentar Una rápida ¿Vienes otra? Otra Sí que me acuerdes Si es directo No Usted tiene una Sí Muchas 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 Cuéntanos dos Doctora Cuéntanos dos No No Tienes la suya Y la mía No Bueno Pero son así como que Generales Pero yo creo que todos También hemos pasado por eso De que te emputas Cuando estás jugando Y de repente se te va a dar Y no lo hagas No Sí No Es lo más Cagado Otro que Bueno ahorita que me hizo Recordar Cuando usabas tarjetas de memoria Y de repente se te corrompida También Tenías todo tu pinche progreso De varios juegos Porque luego a veces No nada más Eran varios juegos Y luego metía en la memoria Y la memoria Corrupta Ahí te fue Basta Dijo No La verdad Yo la verdad Nunca No soy honesto Franco Yo era humilde Pobre De familia De familia Casi nunca Buscí en memoria Pero En play Luego Es más que Compraba Las piratas Que te salían Como 40 pesos Porque La pirata Te salía Como 40 30 Y pues era la que compraba Si compraba Los juegos piratas Que no ibas a jugar Es que De hecho La original Era gris Era del color Y las piratas Hasta había Transparedes Y pues obviamente Eran más chafitas Obviamente De hecho Nada más Deja comentarte La última Y si la verdad Si me reemputé En el té madres Y si Lo digo abiertamente En el té madres A los A A la persona Que me atendió Que a lo mejor Mi culpa tiene Y por eso Tengo que decir Porque abiertamente Hay que aceptarlo Cuando las llegas Pero la neta Esos son responsables Y tiene que haber Una cabeza responsable De esta parte Y tú sabes El potencial Que tiene mi computadora Y sabes A qué nivel está Y si hacemos Un desgracia De los gastos Y vas a decir No te gastaste Cualquier cosa No, yo sé Que es una consola Que corre Windows Como el 5 Es un pedo Exactamente Y lo que más Me encabronó Últimamente Es una experiencia De las más recientes Fue cuando Se me petó El Wii U World 4 Que no habría No habría No había el juego Lo desinstalé No, perdón Dije No lo voy a desinstalar Porque pinche fuego Pesa más de 100 gigas O sea Es el juego más pesado En mi puta historia De gamer Que me ha descargado De los hombres digital Y me contacto Y empiezo a hacer Buscar Conocer Y me encontré La norma Y empiezo a checar Me encontré Soluciones Me contacto Con Microsoft Y si no Nosotros no somos Es nuestra No es nuestra Ajá No trabajamos De parte Comunicato Cono de Coalition O en mi comunidad Cono de Coalition Me contestó Un pendejo Este Que Me di cuenta Que no sabía De lo que hablaba Le dije A ver Así es Y sabes Cual fue la respuesta Que me dio Me dijo primero Es que la falla Está en tu computadora A ver Dime Que requerimientos La falla Está en tu computadora En su computadora A ver Invisión Así se lo dije A ver Invisión Tengo un Ryzen De 1700 Acabo de salir Si lo ubicas Este Si Tengo una GTX 1070 La ubicas Si Acabo de comprar Un Seagate Black Este Edición Black Es para juegos Si lo ubicas Si Tengo una Traida en Zetas Las ubicas Porque trabajas En esa parte Si ¿Te atreves a decir Que es mi computadora Imbécil? Y se quedó Así No señor No se moleste Es que a lo mejor Se instaló mal el juego No se instaló mal Estúpido Y así le contestó No se instaló mal Estúpido No es que es mi Consola Ni que fue mi Descubro Ni que fue el juego O sea Simplemente Fue una estúpida Concesión De ustedes Con sus estúpidos Servidores Porque el juego Corría bien Y hasta Porque esta falla Pasó Es que es una Y me dijo Pues la única Solución que le puedo dar Es de que Vuelva a instalar el juego Y sigue Venga a tu madre Y si Lo volví a descargar Le hizo caso De todas formas No había solución No había solución Y digo Es uno de los juegos Más caros Que he comprado Y a pesar de que Lo descargué Y lo descargué En su momento Caro Porque fue cuando Vení a mi canal Joder Latino Que se fue el viaje Y en ese momento Acaba de salir Fue lo que tenía Meses Y dije No, lo quiero jugar Con mi canal Va a venir Y pues para Que él también Es fan de Que lo tomo En los momentos Y así Ya con el No chico Ya después De que se fue Fue como En este No el pedo Y la verdad Es que sí En este pedo Pues creo que También como Él como ¿Cómo te puedo decir? Como un servidor Como atención Creo que no era La mejor respuesta O sea Así hace Yo creo que hubiera Yo es que El culpador Mi computadora Es que En el inicio Tienes que Pongar ¿Qué requerimiento Tienes tu computadora? Y a la vez Que dijeran No, pues no tiene Lo de eso Es que puede ser Tu computadora Si me lo decían Güey Pero es que Por eso Primero decir O sea Yo Bueno En la atención A veces Yo lo primero Quiero A ver Dígame Que requerimiento Tiene su computadora Ya que yo dijera Bueno No cumple La neta Si Allí está En su computadora Pero yo ya sé Los requerimientos Que tiene No puedo decir Está en su computadora Y no sé En su computadora Exactamente Esa parte Fue la que me prendió Y de tantas veces Que había marcado Y que había llamado Que me habían estudiado Supuestamente Dando tutoriales Y luego me decían Es que abre la carpeta A ver Estúpido Yo no sé Qué imbécil Que era el juego Que le puso Candadas a las carpetas Yo no tengo acceso Aunque yo soy la administrador No me da el acceso Ah Es que Se supone que sí Pero a ver Déjame checarlo Y ahí tienes Güey 15 minutos esperando Y después Sí es que No pueden ser Sus carpetas Güey Porque Diablo Me dices Que haga eso Si no se puede hacer Y tú no lo sabías O sea Lo peor es que tú No lo sabías Que eres Trabajador De eso Digo No sé si sea En este caso Yo creo que no Pero bueno Es el peor que más Me atrofó Últimamente Y ya ya Espero que sea más Más barro Es el peor que ya Y ya Y yo último ya Para discutir Pues no le digo Que no me acuerdo Cuéntanos otro Que está teniendo Muchos Otro Otro Me pasó No me acuerdo 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 O sea Lo más frustrante Que me ha pasado A mí Y también Fue una de las Con las que ya Me ha pasado En el otro Porque Estaba horrible La neta Pagar un servicio De mil y tantos Pesos Y que Cuando quieras Jugar Digo No soy mucho De jugar en línea Pero luego Te agarraban No sé Viernes en la noche Y dices Bueno me voy a meter A jugar en línea Viernes en la noche Y mucho lo hace Típico Normal Y te decía Es que los servidores Están en Mantenimiento Mantenimiento O sea Te que Oye A qué idiota Se le ocurre Me Ya se Ya me volvió a mirar Nada Ya no manches Ahora sí me pasé Ahora sí me pasé No déjame No me Ya no Ya ahorita Qué asquerosidad No doctor En serio Tráiganle España La ocasión Anterior fue Este Kefra en duende Ahorita es Draco en duende Draco en duende No me ven No ven No ven No ven Ya cuéntanos Ya cuéntanos Ya cuéntanos Rápido Ya parís Por qué se dice Que se quedó Y luego Es alfombra Güey Pues le decía Que O sea A qué imbéciles En la Playstation Plus Se les ocurre Poner A sus servidores Un fin de semana A mantenimiento Y eso cuando Eran Las cosas Normales Cuando no se caían Los servidores De free De free De free De free De free Estás pagando Por un servicible Y que cuando Quieres acceder A ese servicio No puedas Se me hace una Mada Como dice La película De Rocky 3 Es un güey Solo en América Igual aquí Solo en Sony Solo en Sony Solo en Sony Corren los perejados Ya quedó tú Ya no Cuando veas Con las chicas No vais a ver No De hecho Mete adelante de mí Para que no me vean así Tápame Tápame Vámonos 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 Como trenesito Vámonos No se me apegue mucho Doctor Pues ni modo Que nos vayamos Fondo espadoso Ahí se van a pensar Que somos putos Que fren ¿Qué pasó? Pero por la espalda No se ve Está hecho doctor Tú tápame Que fren Somos vales A ver que te la chamarran Vamos al baño No 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 Ya no Le dije que no tomara tanto Ya vamos Vamos Mucho por eso Tengo que me recuerda Que parques es este póker De los juegos Que nos hicieron No japonas Vámonos 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 Yo soy Brad Y me estuvo Tenido En esta noche Estoy yo Que soy Kefren La verdad Aquí vamos a ver Este Si le Si le conseguimos pañal Doctor ¿Dónde es? Oye sí Vete por unos pañales Bueno Ya la incontinencia Pero Deja de los pañales Vete por otro pantalón Ya como quiera que sea Pues ya estoy mojando De calentito por dentro Pero Las chavas Mis pantalones No man Imagínate Si quiera bajar la chica Bueno Por lo menos ¿Qué? Ya vamos Ya vamos Vámonos Nos vemos De la próxima Felices juegos Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil